Haber Habana, Mori Habana, Tijuana, Locante, Yure Mbuse, Haber Buenavirani, Mayre, Yisuna Kore, Kani Aswanin, Dai. ¿Para qué? Porque yo sé que todas las mujeres aquí necesitan, miren, todos tenemos niños y para que cuando uno se siente enfermo, cuando tenga embarazo, siente dolor, y ustedes ya sepan qué plantitas tienen que utilizar para hacerse un baño, para tomar, todo eso. Entonces, pues, como estamos hablando de medicina, entonces, habemos aprendices y tenemos nuestras abuelas, vamos a aprovechar que la abuela, pues ella nos va a hacer una armonización, ¿no? Vamos a hacer la armonización y pues, Gerson que vino con sus vestidos para que él también nos acompañe. Vamos a hacer la armonización. Invitamos aquí a la abuela, a la abuela Clara, ella de nuevo amanecer, simple para que la acompañe aquí a la abuela Mau. Una mujer en embarazo, hasta los tres meses, no se hace ningún remedio, no hace ningún baño. Entonces, cuando tenga el bebé, hay una partera, ya tuvo, ya, 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 ya se desocupó de todo, ya mutó la placenta, ahora sí ya la partera ya los arregla bien, los arregla bien. Ahora, la par, ahora sí ya la partera. Entonces, ahí ya hayan, se desicia otra vez a endurar, a endurar y asquerar. Por lo menos de 1.940 días, tiene que cuidarse mucho, tomar medidas calientes. No, es un paro, es cuando no se vuelve a pasar, en este país, pues mi hija yo no, no es paro, lo he visto para ella también, pero este paro es bien, bien duro, y no me va a pasar con el machete, es rosadito. El que es para, el que es para pilar de carne, yo estaba pensando que era el que le hace pesca la, no, no.